Con su permiso, gobernador. Efectivamente, tal como lo comenta el ingeniero Miguel Ángel Vega, estamos en perfecta comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo único que hemos notado es algunas pequeñas interrupciones, daños realmente menores en términos de lo que pudo haber ocurrido. Y estamos ya terminando la evaluación muy puntual de todo lo que es, digamos que la ruta principal de este fenómeno, que fue principalmente este cono de entrada que tiene que ver con desde Vega de la Torre hasta la zona de Jalapa y particularmente en la carretera de Banderilla hasta Mizantla. El levantamiento ya está prácticamente terminado, haremos una evaluación muy puntual de cuáles son los requerimientos. Sí, hay algunas partes en donde efectivamente hay unos derrumbes que impiden el tráfico de manera regular, ya hay los señalamientos apostados ahí para que no corran riesgo las personas y estaremos trabajando en la subreparación en los próximos días de manera inmediata. Básicamente, podría decir que es eso, hay algunas interrupciones ya en vialidades menores en otras partes del Estado, fundamentalmente lo que se dio en la carretera 180 y luego lo que pasó en esta, en la Mizantla Banderilla, pues que ya prácticamente tenemos el dictamen y estaremos respondiendo y solucionando las inconveniencias que resultaron precisamente del paso a este fenómeno. Gracias, secretario. ¿Algún otro comentario? Adelante, delegado. Delegado de Zagarpa. Gracias, señor. Con su permiso, con permiso de la mesa. Informarle que Veracruz es un Estado que depende totalmente del temporal. Estas precipitaciones fueron de gran beneficio para el Estado. Prácticamente a la ganadería, a la fruticultura, a la agricultura fue de gran, gran beneficio. Traemos solamente reportes en pérdidas en plátano y en un poco en maíz, pero muy poco. Lo demás es de gran beneficio. Le quiero informar también que todos los ganaderos que están inscritos en el padrón ganadero del Estado, que suman el mayor inventario ganadero de Veracruz, están protegidos por muerte de ganado o por alguna pérdida de su infraestructura. Igual, en el caso del seguro catastrófico, lamentablemente solamente protege hasta dos mil quinientos pesos por hectárea. En el caso de plátanos, las inversiones son muy fuertes. Entonces, ahí sí habría que ver cómo poder apoyar un poco a esos productores que tuvieron pérdida total. El comentario es, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, delegado. Usted es muy alentador el comentario. El delegado es un gran conocedor de la situación agrícola y pecuaria del Estado de Veracruz y coincide con la perspectiva de la Secretaría nuestra en el sentido de que serán lluvias muy benéficas. Son lluvias que han sido muy benéficas y lo serán también en el futuro para el Estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios. En esta última reunión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencias vinculada al huracán Franklin, nos acompaña el general Germán Antonio Bautista, comandante de la 26 Zona Militar, a quien aprovecho para agradecerle todo el apoyo del Ejército Mexicano durante esta contingencia y pedirle que haga extensivo este agradecimiento al señor secretario de Defensa Nacional. Está presente el doctor Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad, a quien igualmente le agradezco su presencia y todo el apoyo, todo el trabajo en beneficio de los veracruzanos en esta etapa de contingencia, el licenciado Ricardo de la Cruz Mosalem, director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el general Pedro Madrigal Asencio, general gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de Conagua y todos los integrantes de este Comité de Emergencias que hemos venido trabajando desde que se presentó el fenómeno en Veracruz, a quienes aprovecho para reconocer su trabajo y agradecer de manera muy cumplida a nombre del gobierno y del pueblo de Veracruz su colaboración. Comentar a ustedes que esta será la última sesión del Comité Estatal de Emergencias relacionada con este tema, que el día de hoy se ha dado un reporte acerca de la situación meteorológica, realmente lo que queda del huracán Franklin son remanentes, es el término técnico que se ha utilizado. Tenemos lluvias en algunos lugares del estado, pero ya sin ningún riesgo, de cualquier manera estará pendiente la Secretaría de Protección. Se ha reportado también que prácticamente todas las carreteras y caminos están abiertos, algunos con daños relativos que se van a corregir. Igualmente, que a partir del día de hoy se ha iniciado el levantamiento de un inventario de afectación de bienes a particulares, que fundamentalmente son afectaciones menores a viviendas, fundamentalmente en la techumbre, igualmente un inventario de afectación a algunas actividades agrícolas y pecuarias, fundamentalmente cultivo de plátano y algo de maíz, pero realmente en menor escala, y que este inventario será la base para proceder a aplicar los seguros y para proceder también a apoyar a los productores de tal manera que no sufran las consecuencias del meteoro. Comentar a ustedes que en opinión tanto de la Secretaría de Agricultura Federal como de la nuestra, las lluvias serán positivas para Veracruz, dejarán un remanente importante de agua que beneficiará a la agricultura y obviamente a la ganadería en una etapa en que requeríamos ya lluvia en varias regiones del estado. Y que, por fortuna, y lo quiero reiterar con datos muy concretos y específicos, el huracán Franklin no dejó a su paso ninguna víctima, no hay personas que hayan sido, que hayan perdido la vida como consecuencia de este fenómeno. Y el día de hoy confirmamos que prácticamente las afectaciones de carácter material igualmente son menores. Terminaremos de preparar el inventario en unos cuantos días. Informar a ustedes también que la Comisión Federal de Electricidad nos ha hecho el favor de comentarlo así, el doctor Jaime Hernández Martínez, que es el director general, nos informa que probablemente la madrugada de hoy, bueno, la madrugada del día de mañana, estará totalmente al 100 por ciento ya el servicio de energía eléctrica restablecido en el estado. En este momento está más o menos al 70 por ciento, 75 por ciento de quienes resultaron afectados. Falta un 25 por ciento. Y ha dado instrucciones para que el ingeniero Roberto Vidal León, que es el director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, permanezca en Veracruz hasta que se restablezca totalmente el servicio, cosa que agradecemos mucho al director y al ingeniero Vidal. Igualmente, informar a ustedes que la declaratoria de emergencia que se solicitó con oportunidad fue aceptada por la Secretaría de Gobernación y que ya se encuentran en Veracruz los recursos que derivan de esta declaratoria de emergencia y que serán distribuidos de manera correcta, de manera adecuada y transparente entre los beneficiarios, entre las personas que resultaron afectadas por este meteoro. Pues muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a todos los presentes, a todas las presentes, de manera muy cumplida y muy particular al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Policía Federal y a todas las instituciones que están aquí representadas. Gracias. Y agradecer mucho la presencia del doctor Jaime Hernández Martínez, que en la reunión previa comentábamos que seguramente la eficiencia de la Comisión Federal respondió a que esa es su responsabilidad, pero también algo contó el hecho de que sea jalapeño, que sea veracruzano, cosa que nos da muchísimo gusto tener un veracruzano en la Comisión Federal de Electricidad y ha sido realmente una respuesta muy valiosa que mucho apreciamos. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta estamos a la orden. Primero las damas, a ver, compañera. Gracias. Muy amable, señor. Buenas tardes a todos. Señor, en cuanto a… ¿Me puede decir de qué medio, por favor? Gracias, cómo no. Radio Televisión de Veracruz, a sus órdenes. Nada más, señor, confirmando la declaración que acaba de hacer con respecto a recursos del Fonden, ¿de cuánto es el recurso que ya llegó para el Estado? Bueno, no hay recursos en efectivo, son bienes, son despensas, son láminas. No sé, Ricardo, si tengas el dato concreto. Yo traía la nota, pero la dejé. Concretamente es el apoyo que se solicitó para los 70 municipios, los 70 fueron aprobados. Los insumos consisten, como lo dijo el gobernador, son insumos en especie, agua, alimento, colchoneta, cobertor, kits médicos, kits de limpieza, láminas, esos son los insumos que se requieren. Ya han llegado aquí al Estado, a la Secretaría de Protección Civil, y ellos van a hacer la distribución de dichos insumos. El número exacto va a depender, porque ahorita hay una primera administración en el Estado, pero va a depender también de la necesidad, obviamente a partir de una evaluación que, como lo dijo el gobernador, ha sido muy oportuna y sobre todo muy transparente. El padrón se está levantando a partir de esta mañana. Iniciamos, de hecho, en la comunidad de Las Higueras. Yo estuve en Las Higueras el día de hoy, acompañado de personal de varias de las dependencias federales aquí presentes y de la Secretaría de Protección Civil, del Secretario de Agricultura, del Secretario de Infraestructura. Estuvimos en Las Higueras y se combinó en una estrategia para levantar el padrón, en la cual Protección Civil coordinará todas las demás instancias y será un padrón único, de tal manera que las personas que hayan resultado afectadas por este meteoro, tengamos la plena certeza de quiénes fueron, cómo fueron afectados, dimensionar el daño que se les causó. Lo que pudimos apreciar el día de hoy realmente es que el daño a viviendas es menor, son algunas viviendas destechadas. En ningún lugar tuvimos, por fortuna, inundaciones que hubieran causado un daño mayor. Los daños a siembras, como lo dijo el delegado de la Secretaría de Agricultura, son fundamentalmente a plátano y a maíz, pero en extensiones reducidas, de tal manera que el inventario no será un inventario difícil de levantar. Ya se inició el día de hoy en Las Higueras, municipio de Vega de la Torre, y seguirá trabajándose en el resto del estado. José Luis Barradas, del diario El Portal. Nada más para, como pregunta, saber cuáles fueron los daños en el municipio de Tlacolulam. En la mañana estuvimos ahí reporteando, encontramos una LUT que enterró seis casas y encontramos varias casas destechadas. ¿Nos podrían decir más o menos cuál fue la cantidad? Están todavía recorriendo el municipio, ya hay gente de la Secretaría de Protección Civil. Espero, terminando esta reunión, ir a la oficina y hacer un levantamiento de lo que ya tenemos ahí. Pero sí es importante acudir y nosotros mismos corroborar junto con el personal municipal. Uno de los acuerdos es que el inventario de afectaciones se va a subir a una página de internet para que cualquier persona lo pueda consultar. ¿Alguien más? Si no hubiera ninguna pregunta, le comentaría al director si no quiere hacerle la palabra. Pues agradecerles a todas, a todos los integrantes de este comité, a los medios de comunicación por toda su información precisa, oportuna, confiable, profesional. Muchísimas gracias y yo espero volver a verlos en una situación menos complicada. Muchas gracias. 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 Gracias.